Bien, la pregunta 19 nos indica que señalemos las afirmaciones correctas desde la A hasta la G. Bien, vamos a colocar el color rojo para ir marcando y vamos a empezar. La respuesta A dice, si ya hemos realizado una partición extendida, podemos realizar como máximo 3 particiones primarias en un esquema de particiones MS2. Esta es correcta porque tenemos un máximo de 4 particiones primarias, una de ellas puede ser extendida. Luego, por lo tanto, si tenemos una extendida, nos quedan 3 como máximo para particiones primarias. La respuesta B, el MBR puede contener dos gestores de arranque. No, porque el MBR solamente puede contener un gestor de arranque. En el caso de contener dos, no sabríamos cuál es el que tendría que actuar. Es decir, que cuando instalamos un gestor de arranque encima de otro que ya existe en el MBR, pues se sustituye. Y si, por ejemplo, instalamos el GRUB cuando ya está instalado el GAC, pues actuará el GRUB o al revés. Es decir, que esta no es verdad, no es buena. La respuesta C, el GAC permite gestionar el arranque de sistemas operativos en varios discos duros. Esta es correcta porque hay simplemente dando o tecleando el número del disco duro, 1, 2, 3, etc. Podemos cambiar de disco duro y, por lo tanto, gestionar el arranque de los sistemas operativos que hayan instalados en él. Respuesta D, en el esquema de particiones GPT se pueden crear una docena de particiones primarias. Sí, y más, porque no tiene la limitación que tiene el sistema MBR de cuatro particiones primarias, sino que esa limitación se ha superado. Por lo tanto, esta es correcta. El sistema operativo GNU Linus debe instalarse en una partición primaria arrancable. Aquí la palabra clave es debe, no debe instalarse. Hemos comentado que el sistema operativo GNU Linus se puede instalar en cualquier partición, sea primaria o lógica. Por lo tanto, esta no es correcta. En un esquema de particiones MS2 se pueden crear una docena de unidades lógicas. Correcto. Podemos crear una partición extendida y dentro de ella tantas unidades lógicas como nos deje el sistema operativo. En el caso de los sistemas operativos tipo Windows, hasta que se agoten las letras. Pero normalmente tenemos más de 12 letras para asignar a unidades lógicas. G, en un sistema de particiones GPT, el gestor de arranque utiliza en lugar del MBR una partición del tipo FAT32 especial. Correcto. Cuando hicimos la práctica de la instalación del GPT, vimos que existía una partición del tipo FAT32 con un FLAC especial en donde se alojaba el gestor de arranque.